¡Epa! ¿Qué tal, miñanos? Hoy es un día especial, Latinos Gun, la compañía Latinos Gun ha llegado por fin, después de tanto tiempo, trabajando, luchando por esto, creando contenido, música, lo que es tatuaje, entrevistas, video reacciones de otros artistas, apoyando al talento peruano. Hemos llegado el día de hoy a monetizar el canal, es la primera vez que llegamos a monetizar el canal y estoy muy feliz, muy feliz, le comparto este momento con ustedes, que han estado apoyando también todo esto para que el canal crezca, apoyando el arte que uno ofrece, ese cariño que hay, porque sabes que sin ustedes no existe nada, no se puede hacer nada, sin público no se puede hacer nada, el arte no vive sin público, no puede vivir, entonces estamos muy agradecidos por ese apoyo que brindan cada uno de ustedes y les comparto, les comparto para que vean el video de YouTube. Bueno, entonces YouTube te pide para monetizar mil suscriptores mínimo, ya yo ya tengo veintiún mil nuevecientos, se los he pasado, ya estoy llegando a los veintidós mil, creo que tengo veintiún mil nuevecientos, veinte, treinta por ahí, y te pide también cuatro mil horas de reproducción, y yo ya tengo cuatro mil quinientos. Pienso que YouTube me había robado tiempo, porque ya tengo un video de ocho millones hace tiempo, y me seguía diciendo que me faltaba tiempo, pero igual no me he desanimado, por eso, a pesar de que ha sido algo que me ha estado impidiendo monetizar mi trabajo, porque es mi trabajo, pero igual he seguido creando contenido, he seguido creando contenido, y bueno, aquí estamos, hemos pasado a las cuatro mil horas, y repito, quedo muy muy agradecido, estoy muy feliz, porque se ha dado un paso más para la empresa, y gracias por todo, vibras ahí, buen día chicos.